Es lo que normalmente se llama a dos cúmulos, dos, si se me permite el término y para que la gente entienda, dos pelotitas o dos, digamos, acumulaciones de carnecita, para que me entienda la gente, que están justamente al comienzo de la garganta y en el final de la boca, en la arcada cigomática se llama, donde están dos grupitos, dos bolsitas, dos pelotitas, si se me permite, que se llaman amígdalas, amígdalas faringias, digamos. Bueno, estas son las partes involucradas dentro de lo que es la amigdalitis. Exactamente, y justamente lo que vos decís, la amigdalitis es la inflamación o la infección por algún tipo de germen de estas dos glándulas, lo que permite que se hinchen y a eso se llama amigdalitis. Bueno, precisamente, ¿para qué sirven las amígdalas? ¿Cuál es la función, digamos? Bueno, la función está directamente ligada con la parte de la defensa del organismo, ¿sí? Con el sistema linfático que también participa en el mecanismo de defensa o inmunológico o sistema inmune del organismo que, digamos, están a modo de sentinelas, como un puestito ahí de guardia, tratando de detectar algún germen, ya sea virus, bacterias, hongos, que van a entrar al organismo por la vía respiratoria, y esto se encarga justamente de detener a tiempo algunas partículas, la mayoría, que se transmiten generalmente por vía aérea, y reciben allí, se inflaman, mandan, digamos, reciben, identifican al germen, mandan una señal a todo el sistema inmune, es algo muy milagroso, si se me permite el término, y para que ya se vayan preparando las armas para una posible infección, digamos, que está ingresando al cuerpo por la vía respiratoria superior. Bueno, ¿a quiénes afecta principalmente la amigdalitis? ¿Ataca a los niños, a los adultos mayores? Bueno, generalmente ataca en un rango otario amplio, puede infectar o inflamar a los niños, a las personas de edad adulta, joven, digamos, de los 20 a los 30 años, y también a personas mayores de esa edad, adultos mayores, y personas jóvenes, pero adultas más grandes, digamos, de 40 a 50 años. El rango otario es variable, no hay un porcentaje determinado, porque generalmente cursa con una sintomatología leve, a veces solo un dolor de garganta, a veces duele cuando traga a la persona algún tipo de alimento, y a veces sí se hace más intenso dependiendo del germen, lo agresivo que sea, ¿no? Bueno, ¿es contagioso esta inflamación de las amígdalas? Sí, si tiene un origen viral o bacteriano, generalmente es contagioso, no es tan contagioso, pero sí se puede contagiar a las personas que están conviviendo, por ejemplo, con un niño o un adulto que tenga una, por ejemplo, por una bacteria, una amigdalitis pultácea, se puede transmitir a las personas que están conviviendo en el hogar, digamos. Bueno, ¿cuáles son las causas, digamos, principales de la amigdalitis? Bueno, tenemos una gran variedad de gérmenes que pueden infectar tanto virus, que son unas partículas pequeñitas, bacterias que son más grandes y organismos más complejos, y en algunos casos también tienen una etiología, una causa alérgica, ya sea por pólenes, justamente en la época en que estamos por ingresar, digamos, inflaman estos pólenes por una alergia, y simplemente inflaman y es una amigdalitis inflamatoria, no infecciosa, pero como te decía, también puede ser por virus o bacterias. Bueno, ¿qué es lo primero que uno siente al tener esa inflamación de las amíbalas? ¿Cuáles son los síntomas, digamos? Bueno, puede presentar también una amplia variedad de síntomas, por ejemplo, puede sentir simplemente un dolor, ¿sí?, al tragar o al toser, porque generalmente va acompañada de una faringitis también, entonces por eso a veces el médico dice una faringoamigdalitis, porque inflama las amígdalas y la parte posterior de la vía aérea superior, que es la faringe, entonces una faringoamigdalitis generalmente, entonces va al oler justamente cuando la persona traga, o después de unos días de tener una infección, ya sea viral o bacteriana, toser, digamos, y ahí produce dolor, dolor al toser y dolor al tragar. Después también puede ser causal una bacteria, por ejemplo, el más famoso, la gina pultácea, que es una bacteria bastante agresiva, que produce una postración generalmente, un decaimiento general, un dolor intenso de garganta, digamos, la persona se pone ruborosa, es decir, colorado la cara con fiebre, lo tumba en algunas personas que son más susceptibles, y esta bacteria es bastante agresiva, se llama el estetococo betamolítico del grupo A, que realmente es fuerte e intenso y postra a la persona, y ahí sí hay que tomar una medida más agresiva, digamos, para el tratamiento. Bueno, ¿cómo se diagnostica la amigdalitis? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, siempre decimos los médicos que la madre es la clínica, es decir, que es ver al paciente, examinarlo, se le pide a la persona que abra la boquita, que muestre la garganta, y ahí el médico va a determinar si es una angina, digamos, por alergia, que es un enlojecimiento de las amigdalamas, o por virus, que generalmente va acompañado unos puntitos rojos más intensos en las amigdalas, o por bacteria, cuando hay generalmente una placa blanca, ¿sí?, o amarillenta, y ahí nos indica que es una bacteria. Entonces, la madre es la clínica para detectarlo, acompañado, por ejemplo, de los síntomas que el paciente refiere, dolor al toser, dolor al tragar, fiebre en algunos casos, y entonces ahí tenemos los virus, por ejemplo, también que pueden ser, y hay una amplia cantidad de virus, entre ellos los virus y la influenza, el virus, por ejemplo, que pasó de la gripe, también puede inflamar ahí, entonces es amplia la cantidad de virus, y la más frecuente de las bacterias es, como te decía, el estetococco este que he nombrado. Bueno, ¿cuánto tiene que esperar, digamos, el paciente para que se disipe esta inflamación en las amígdalas? Y, por último, entonces, ¿cuál será el tratamiento? Bueno, el paciente generalmente concurre a la consulta, luego de dos o tres días en ti, porque es muy molesto en algunas personas, y entonces el paciente, perdón, el médico, al determinar si es, digamos, un virus, va a tratar, digamos, va a hacer un tratamiento sintomático, de la fiebre, del dolor, de la inflamación, si es una causal bacteriana, el médico va a indicar antibióticos y antiinflamatorios, si hiciese falta, para tratar, digamos, de disminuir los síntomas y la clínica, y tratar de mejorar la sensación que tiene el paciente, ¿no?